A ti Mauro y a todos los televidentes también gracias como siempre por estar ahí, por esperar todos los jueves y martes que hacemos esta entrevista de salud. A mi izquierda está la doctora Caterine Valderrama, ella es médica cirujana, especialista en medicina alternativa. Doctora Caterine, gracias por acompañarnos en esta tarde. Hola, muchas gracias y aquí vamos a aprender muchísimas cosas. Porque el tema de hoy van a ser los secretos de la doctora Caterine para que ustedes se conserven hermosas recetas caseras para la piel. Así que estén muy atentas y tomen nota. Antes de todo, recordarles las redes sociales. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook como Medicina Nutricional, en Instagram como Medicina Nutricional Hoy y también pueden ver todos los videos que hacemos aquí en Tardes del Sol. Los pueden ver por YouTube y pueden buscarnos como Medicina Nutricional. En el día de hoy les vamos a enseñar algunos secretos para que tengas una piel y un cabello sano y bello. Es claro que siempre es primero la salud y luego pues obviamente lo que es la vanidad. Si tenemos un cuerpo sano por dentro, eso se va a ver reflejado afuera, entonces será sano y bonito por fuera. Así que mucha atención porque hoy te vamos a enseñar truquitos externos, pero también te vamos a hablar un poquitico de la alma para poder que te veas mucho más hermosa tanto por dentro como por fuera. Es que les cuento que constantemente nos escriben, ya tenían locos cardaví, que qué es lo que se pone la doctora, que qué es lo que se unta, que cuáles son los productos que ella usa para la piel y para el cabello. Entonces hoy me les voy a confesar y les voy a contar muchos de mis secretos y además que son carísimos. Se van a dar cuenta que son secretos que son tan costosos que los encuentras en la puerta de la nevera de tu casa. Y la realidad, yo te confieso que yo no utilizo ningún producto químico. Lo que sí utilizo es una alimentación muy saludable, rica en galones de agua y montañas de ensalada cruda, porque eso es lo más importante, lo que tú estabas diciendo, sano por dentro y bonito por fuera. Entonces recuerda siempre que la primera estrategia para tener una piel bonita es montañas de ensalada y galones de agua. Entonces es tan costoso lo que utiliza la doctora que hasta en la puerta de la nevera tú lo encuentras, así que estés muy atenta porque vamos a decir muchas recetas en esta tarde, así que toma nota. La primera, la que me enseñó la doctora Caterine para que a mí no se me caiga el cabello, porque tanto mi papá como mis tíos están bien calvitos, entonces yo tengo que evitar, imagínate yo como quedo calvito. Entonces les voy a ir a hacer esta mascarilla para que se la apliquen en el cabello, es óptima para un cabello saludable, coges aguacate, banano y miel. Haces especie como de mascarilla con el aguacate, como lo ven acá con la miel y con el banano y el aguacate, pues reconozcamos que es rico en grasas, no saturadas, son de fácil absorción y asimilación, lo cual le da al pelo la lubricación sin dejarlo grasoso, además de esto el banano y la miel le dan nutrientes naturales al cabello y es por eso que son muy ricos en zinc y en otras vitaminas y minerales como es por ejemplo la vitamina E y la vitamina A que le van a nutrir el cabello. Lo que tú haces es que haces especie como que los pones todos en forma de mascarilla, te lo aplicas en el cabello haciendo masajes para poder activar la microcirculación y lo dejas allí durante la mañana, por lo menos vas haciendo oficio y te lo vas dejando. Una o dos veces a la semana es una muy buena opción y eso va a evitar que se te caiga el cabello, así que toma nota que eso te va a ayudar mucho para ti varón o para la mujer que de pronto está sufriendo de caída de cabello. Y también para que se vea el pelo brilloso, sano, abundante. Bueno, ahora les voy a contar uno de mis preferidos para la piel y el cabello porque sirve para las dos cosas, me encanta porque tiene múltiples cualidades y múltiples funciones. Primero cuando lo consumes te da cualidades antioxidantes, te protege de riesgo cardiovascular, limpia tu hígado, entre otros. Entonces este alimento o este producto te da salud por dentro pero también te da un alto valor para humectar tu piel sin volverla grasosa porque las personas a veces creen que cuando te pones este producto te va a poner la piel grasosa y no es. Y es el mejor desmaquillante que hay. Este es el producto que yo utilizo para quitarme el maquillaje, incluida la pestañina. Adivina cuál es, el aceite de olivas. El aceite de olivas, ustedes si son pacientes obedientes, tienen que tener su frasco de aceite de olivas en la casa. Y te aplicas el aceite de oliva para desmaquillarte, te quitas todo el maquillaje y te lo aplicas también en el cabello y hace que te dé una piel y un cabello lubricados, brillantes y bonitos sin darle grasa. Y el otro truco, porque entonces ya doy el de afuera que es el de desmaquillarte, yo me desmaquillo todas las noches con aceite de oliva y de vez en cuando me lo pongo también en el cabello. Entonces te da un cabello brillante, terso, sin que se vea grasoso, sino que se vea un cabello bonito, sano, con vida. El aceite de oliva. Otro producto excelente para el cabello y para la piel es el aceite de coco. Ese también me lo enseñó la doctora Caterine. Al igual que el aceite de oliva, aporta al cabello y a la piel grasas buenas que barren las grasas malas. Este debe ser extraído en frío. Eso es algo sumamente importante. El aceite de coco es una muy buena opción, no solamente para aplicar en tu cabello, sino que también te puede ayudar, como lo dice la doctora Caterine, para desmaquillarte. Pero otro dato que te doy es que es el aceite ideal para freírlo en caliente, es decir, para utilizarlo en caliente al contrario del aceite de oliva que se debe consumir en frío. Es decir, idealmente las ensaladas. Hoy por hoy el aceite de coco me deja muy satisfecho en nuestros menús porque realmente es altamente saludable y puede ser una muy buena opción a los otros aceites que estamos utilizando. En el Centro Médico Ser Natural tú consigues aceite de coco prensado en frío, que es lo más importante. Eso les iba a decir. Recuerda que debe ser aceite de coco prensado en frío para que no pierda todas las cualidades antioxidantes y nutricionales y de regeneración de la piel y del cabello del que estamos hablando. Y ahora el otro secreto, carísimo también, carísimo. Este es un alimento que es íntegro porque tiene un aporte proteico, pero es muy bueno porque además estimula la cicatrización y la regeneración de la piel. Te ayuda a cerrar los poros y te ayuda a mejorar las arrugas. Adivina cuál es. Facilísimo. Debe ser costosísimo. Carísimo. La clara de huevo. La clara de huevo. Imagínate. 7 gramos de proteína tiene la clara. 7 gramos de proteína y como tiene tanta proteína, por eso es que le da a la piel la capacidad de cerrar los poros. Entonces, las personas que tienen esa piel grasosa y que empiezan a ver que se le forman los poritos, a través de la clara de huevo te la aplicas en toda la cara y te va a mejorar muchísimo la calidad de la piel porque se te va a ver una piel más tersa porque ella cierra los poros. Eso es y con la yema querías. Y el otro remedio, carísimo también, es la yema de huevo. Ah, ¿se no lo botas? No, es que el huevo se usa completico. Entonces, mira, el huevo te lo aplicas como la mejor crema que hay para los párpados y para el borde nasogeniano y para el cuello y para las manos. Te pones la yema de huevo. Es muy buena. Obviamente, esa huele pues a huevo porque es que estamos poniéndonos huevo. Entonces, te lo aplicas una media hora y luego te lavas con agüita sola, te lavas, te bañas. Yo lo que hago es que en las mañanas me aplico clara en toda la cara, yema alrededor de los ojos, yema en el pregreso eugeniano, en el cuello y en las manos. Hago lo que tengo que hacer, alisto el desayuno y luego cuando me baño se me cae todo eso y se arregla el problema. ¿Y cuando el esposo te va a dar un besito o algo? Ah, no, eso es facilísimo. A mi esposo también le pongo. Entonces, él queda también, olemo a huevo los dos y ya se arregló el problema. Muy bien, otra muy buena opción es el yogur griego. El yogur griego, que realmente es muy bajo en azúcar y muy rico en proteína. Es un alimento rico en probióticos también, los cuales estabilizan el pH de la piel, protegiéndola de infecciones. Además, activa la flora natural de la piel, porque en la piel también tenemos bacterias buenas, haciendo que la piel se nutra y se hidrate. Por eso es fundamental el yogur griego. El yogur griego tiene varias cosas muy buenas. Una de ellas es que como el yogur griego es la fermentación del azúcar, pues es libre de lactosa, es una muy buena fuente rica en proteína y se puede tomar y también se puede aplicar. Entonces, aplicarse el yogur griego te va a dar un toque de losanía, puedes disminuir las arrugas y puede ser una muy buena opción. Al contrario de los otros yogures, porque los otros yogures son más ricos en azúcar. Entonces, ahí es cuando ya vienen las infecciones y recuerda que tras las infecciones vienen las bacterias. O mejor, tras el azúcar vienen las bacterias. Entonces, por eso es de elección el yogur griego. Acuérdate que el yogur griego tiene una característica muy importante de lo que tú estás diciendo y es que es rico en probióticos, que los probióticos también estimulan la regeneración y la formación de la piel buena. Entonces, tiene una piel que te da un pH adecuado y eso evita que te den infecciones. Pero además, si tienes la tendencia a hacer infecciones en la piel, el yogur griego te va a funcionar y te va a regenerar y activa la formación de la flora de la piel también. Muy bien. Bueno, y hay un alimento muy rico que nos aporta también muchos nutrientes que es especial para hidratar la piel y para darle una apariencia tersa como la piel que queremos, que es la piel de bebé. Y es el pepino con hombro. Muy bien. Esa es otra de las estrategias que yo utilizo. Yo te confieso que yo me pongo pepino con hombro y a mí el tiempo no me da para ponerme la mascarilla y dejármela un rato, sino que yo, después de que me he bañado, corto un pedazo de pepino con hombro y así tal cual, ti, 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 me lo paso por la cara, el cuello y luego me quito las pepitas. O sea, que en este momento yo tengo puesto pepino con hombro, me quito las pepitas, me pongo el bloqueador solar y encima me maquillo y no se nota. Ese sí no huele feo, ese sí no tiene problema. Sí, ese el marido no da cuenta y lo tengo puesto, ¿no? Y te va a hidratar y a darle a tu piel esa característica de piel de bebé que es tan bonita. Muy bien. Esto lo hemos hablado para la parte externa. Ahorita hablemos de algo para el corazón. ¿De qué te sirve, mujer u hombre que nos estás viendo, tener una piel y un cuerpo bonitos si por dentro nuestra alma está llena de toxinas y enferma? ¿De qué te sirve ser bella por fuera si internamente de pronto te hace falta perdonar, te hace falta amar, te hace falta ayudar, servir? ¿De qué te sirve estar bella por fuera si internamente de pronto te hace falta más Dios? Esta invitación es aprovechando el día de hoy que es el día de la inmaculada concepción de la Virgen María que vas a compartir con tu familia. Qué bueno que restablezca esa parte espiritual con Dios para que te vuelvas mucho más hermosa por dentro y se vea reflejada afuera. Exactamente. La invitación que te hacemos hoy es como siempre lo decimos nosotros, de adentro hacia afuera. Entonces, ponte en paz contigo misma, ponte en paz con las personas que te rodean. Recuerda que todos en algún momento de la vida nos vamos a equivocar, vamos a herir a otras personas. Entonces, si tú tienes una herida porque alguien te hizo esa persona y no lo hizo intencionalmente, entonces limpia tu corazón, limpia tu alma para que tu rostro se hermosee, reconcíliate contigo, reconcíliate con los demás y aprovecha el día de hoy para llamar a las personas con las que has tenido dificultades y empieza esta época como debe ser, con un rostro hermoso porque tienes un alma linda por dentro también. Muy bien. Doctora, hablemos sobre el procedimiento naturales que hacemos en el Centro Médico Ser Natural, como por ejemplo el plasma y los sueros de entidad, ¿en qué consiste? Bueno, entonces esa me encanta y para esta época a todas las damas les encanta porque hay un suero que se llama suero anti-edad o anti-envejecimiento y no crean que es que ustedes se ponen el suero y como en las películas ya se vuelven más jóvenes, eso no está así, sino que es una serie de nutrientes que se le ponen a tu cuerpo para activar las hormonas, para nutrir, para hidratar y para darle toda la comidita a los músculos, a todos los órganos que necesitas y como consecuencia ellos van a poner una piel más bonita, un pelo más bonito y luego cuando tenemos esa sangre lista con el suero, sacamos el plasma que se saca de la sangre la propia persona, pero es un plasma que ha sido nutrido, desintoxicado y limpiado a través del suero y ese plasma se pone en la piel propia de la persona y el plasma hace que la piel se hidrate, se nutre, te ayuda a borrar algunas líneas de expresión pequeñas, no es que el plasma quite todas las arrugas, pero sí te hace dar también esa característica de piel que la gente dice, esta qué es lo que se hace, qué es lo que tiene, pero no sé qué es, eso te lo da el plasma. Muy bien, muy bien doctora, vamos a hablar sobre el producto natural de este día, se llama colantrin, el colantrin te hace lucir más bella y más atractiva, se llama colantrin, es colágeno hidrolisado con biotina, vitamina E, ayuda a las mujeres a mejorar sus arrugas, la piel floja y además fortalece el cabello, recordarles a todas las personas que nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, como Medicina Nutricional y también en Instagram nos pueden seguir como Medicina Nutricional Hoy, allí pueden bajar gratuitamente la dieta de las tres semanas, ahora sí, mucha atención porque vienen las promociones, la primera, atención, solo por hoy, solo por hoy, por la compra del suero antiedad, aquí habló la doctora Caterine, el Centro Médico Ser Natural te va a regalar el plasma para la belleza. Buenísimo, dos por uno. Dos por uno, pero solo por hoy, así que llama, ya si te quieres poner el suero antiedad, entonces llámalo, pídelo, ve al Centro Médico Ser Natural, que Ser Natural te va a regalar el plasma para que te lo pongas en el rostro, para que te pongas bien hermosa ahorita que vienen estas festividades. Claro, lindas para Navidad. Y hoy, solo por hoy, las consultas médicas, tanto con Caterine como con quien te habla, con el doctor Oscar David, van a tener descuento del 10% y se va a regalar la valoración nutricional con plan de alimentación incluido. Y las primeras 50 personas que llamen ya al 557-2461 recibirán el colantrin con descuento del 20%. Llamen ya, 557-2461. Es una oportunidad que no debes dejar pasar. Recuerden, 20% de descuento del producto del día colantrin. También puedes escribir por el WhatsApp al 311-371-8996. Suero Antiedad, regala plasma con la doctora Caterine Valderrama. Con nosotros puedes pedir citas para que tengas el descuento del 10%. Recuerda, seguimos en Facebook como Medicina Nutricional, Instagram como Medicina Nutricional Hoy. Doctora Caterine, gracias por acompañarme en esta tarde. Ya la espero para el plasma. Ok, nos vemos el próximo martes aquí en Terres del Sol para que sigamos hablando de salud y de salud preventiva. Muchas gracias a ustedes por estar aquí acompañándonos.